¿En qué consiste el feminismo comunitario? Lorena, primero que todo nos gustaría que pudieses explicar en qué consiste el feminismo comunitario. El feminismo comunitario es una propuesta epistémica de mujeres originarias en Abiyayala. Es una propuesta que nace de cuerpos indignados. Y es una propuesta para reinterpretarse las múltiples opresiones, pero también las emancipaciones de las mujeres originarias. Y es un pensamiento entonces que viene de cuerpos indignados de mujeres indígenas. Es una propuesta que por lo tanto no nace en la academia, sino que nace de la vida cotidiana de mujeres indígenas. Hoy es una propuesta que ha ido construyendo varios elementos de análisis para esa interpretación de opresión histórico-estructural de las mujeres. Entre sus planteamientos, el feminismo comunitario desde Guatemala plantea la configuración de una forma patriarcal ancestral originaria. Y devela entonces formas de machismo con sus características, con sus esencialismos o fundamentalismos étnicos en comunidades indígenas. Pero luego también trae un elemento de traer a la conciencia de hoy, aquí y ahora, la memoria también transgresora de las mujeres originarias. Es algo que le llamamos la femeología de las ancestras. Por lo tanto, no interpreta los cuerpos de las mujeres indígenas como victimizadas por todo el sistema colonial. Claro que vivimos los efectos todavía hoy del sistema colonial, capitalismo patriarcal, el racismo. Pero también trae la memoria de las abuelas, de las ancestras, de las luchadoras, de las mujeres que han provisto vida y energía a las mujeres originarias. Y por eso es que somos hijas y somos nietas de esas mujeres también. Y creo que hoy, como una propuesta, ha ido construyendo como varios elementos de análisis. Me cuesta mucho nombrarlos como categorías, porque estaría nombrándolo entonces como la construcción de un pensamiento desde la manera como se construye teoría. Y no es teoría. Entre estos elementos, creo yo que un elemento que ha sido vital del feminismo comunitario en Guatemala ha sido algo que nació en el año 2007 como una consigna de defensa territorial, que nombramos en ese momento como defensa de territorio cuerpo-tierra, pero que hoy es un enunciado histórico, político, epistémico, que le nombramos recuperación y defensa de territorio cuerpo-tierra. Y es un enunciado donde plantea precisamente los cuerpos de mujeres indígenas viviendo opresiones, y esa es su interpretación, pero también las emancipaciones. Y cómo las formas patriarcales operan con mandatos, operan con diferentes formas de poder, con los cuerpos, específicamente los cuerpos de las mujeres, pero también con la tierra. Y ese es otro de los elementos que trae el feminismo comunitario. ¿Y cómo analiza las relaciones de poder dentro de las comunidades? Yo creo que hay que tener un marco interpretativo de comunidad. Porque en tanto tenemos otra interpretación de las relaciones... De hecho, plantear las relaciones desiguales de poder en la comunidad, estamos haciendo una referencia de una categoría feminista que es el género. ¿Verdad? El género como una categoría de denuncia, que hay una relación desigual de poder sobre los cuerpos, de cuerpos masculinos sobre cuerpos femeninos. Entonces me parece que para poder hablar en una comunidad que no habla castellano colonial, una comunidad que no conoce y nunca ha escuchado la palabra género, patriarcado, pero que evidenciamos que ahí hay formas de subyugación de los cuerpos de las mujeres, yo creo que es importante traer la cosmogonía. Y ahí sí podemos dialogar. ¿Traer la cosmogonía como un elemento vital? Porque todo pueblo, todo pueblo ancestral tiene cosmogonía. Tiene formas de interpretación de la vida en el mundo. Y comprendemos cuando hablamos, por ejemplo, de la desarmonización en la red de la vida. No es lo mismo que yo hable de género en la comunidad y que hay relaciones desiguales de poder, ¿verdad? O de cómo se ejerce la violencia en esos cuerpos, a cuando hablo, por ejemplo, y digo Líquito yú jaquinal tepet, cuerpo nerú. Cuando digo eso, estoy planteando una desarmonización histórica que viene desde antes, pero que está también situada ahora, que desarmoniza la red de la vida. Y estoy hablando también de la responsabilidad histórica que tenemos los cuerpos de tejer la red de la vida para la armonía y la vida en plenitud. Entonces, por eso es que planteo que el marco interpretativo nos cambia, ¿verdad? Por un lado, creo yo, que cuando las mujeres comprenden, y no es que tengan que comprender más, para mí es mejor hablarlo desde el sentir. Cuando las mujeres es en nuestros cuerpos, donde sentimos cómo operan las diferentes formas de violencia en la comunidad, porque tienen su propio código de machismo, por ejemplo, entonces va a ser mucho más posible que también tejamos aquellas hermosas relaciones de los sueños, de los sueños que también tenemos cooptados, de los diferentes sentimientos que nos construyen las opresiones, ¿verdad? Si nacer estos cuerpos en la red de la vida tienen un objetivo de ser cuerpos felices, hoy, ¿cómo estamos? El cuerpo empobrecido por el sistema patriarcal capitalista nos provoca y nos construye sentimientos, ¿verdad? Vivir las formas de violencia, ¿verdad? La violencia sexual, la violencia física, la violencia simbólica, las múltiples violencias que hoy se manifiestan en la comunidad, creo que van construyendo sentimientos sobre los cuerpos. Por lo tanto, entonces, es a partir de lo que siente el cuerpo para hacer una interpretación de esas relaciones desiguales de poder porque están sumamente naturalizadas. Entonces, ¿cuál es el enclave que tenemos ahí? ¿Verdad? ¿Cómo es que de un momento que yo tengo el imaginario de ser la mujer que se va a casar, tener hijos, tener al marido, atenderlo, ser la mujer perfecta, ¿verdad? ¿Cómo rompo toda esa estructura, verdad, de vida decente de mujer? ¿Cómo es que lo hago? ¿Cómo es que hoy estoy en otro esquema de pensamiento, digamos? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que te cruza en el cuerpo, de cómo evidencias y constatas toda la constatación de las violencias en el cuerpo. También, cuando se trae una intencionalidad de ese dolor y sentimientos para la liberación y la emancipación, como una intencionalidad para la vida, creo que a las mujeres nos abre el sentir, nos abre el deseo, nos abre la posibilidad de desear y de desear, ¿verdad? Lo que hemos tenido negado. Entonces, nos deseamos en otras relaciones más armónicas, nos deseamos en conocer otros lugares, en estar más con la naturaleza, conocer otras mujeres, escuchar otras experiencias, de pronto estudiar, de pronto leer, de pronto... Entonces, yo creo que en ese sentido creo que las mujeres originarias de los pueblos creo que vamos como haciendo estas interpretaciones desde nosotras y yo creo que el cuerpo se convierte en el espacio vital de constatación de la opresión o de la emancipación. También quería saber si nos podrías explicar el nudo del entronque de este concepto del patriarcado colonial y el patriarcado ancestral originario. Yo recuerdo que hace algunos años, año 2003-2004, yo me acuerdo que me preguntaba mucho, me decía mucho, ¿por qué las mujeres indígenas somos las más jodidas? No sé si aquí se interpreta la palabra jodida. Y si se interpreta, entonces ahorro la explicación. Entonces, yo decía, ¿por qué las mujeres indígenas somos bastante jodidas? O somos las más jodidas. Somos las más... En ese tiempo lo decía pobres. Claro, hoy lo nombro como cuerpos empobrecidos. ¿Por qué somos las más empobrecidas? ¿Por qué somos las mujeres indígenas, las mujeres que no tenemos acceso a la educación? ¿Por qué tenemos muchísimos hijos? ¿Por qué no nos alimentamos bien? ¿Por qué vivimos el machismo? ¿Por qué no somos dirigentes comunitarias? Y pensaba a veces, ay, pero es que tampoco en las iglesias existen mujeres religiosas, como... Ahí está solo la figura masculina, ¿verdad? De los sacerdotes, no sé qué. Pero luego miraba a la comunidad y luego miraba y decía, ¿y por qué? ¿Y por qué? A eso le llamo yo la sospecha cosmogónica. Y la sospecha cosmogónica, en cierta manera, me llevaba a la indignación. Ese por qué era un por qué de indignación. Y en ese por qué, y en ese por qué, traté de leer, traté de irme en varias experiencias, digamos, feministas, sociales, de psicología social y tal. Y tuve elementos, digamos, que aportaron en un momento, pero tenía un vacío, un vacío profundo, epistémico, ¿verdad? Que yo necesitaba como respuestas, no porque fueran las respuestas dadas, construidas y absolutas, de un gran vacío existencial que estaba teniendo. Y por lo tanto, entonces, empecé a sentir más que pensar. Creo que el acto de sentir es un acto de recuperación epistémica en los cuerpos y en los pueblos originarios. Es algo vital. Y en ese sentido, yo creo que el sentir y poner el cuerpo en la experiencia me llevó a sentir, ¿verdad? Como, por ejemplo, yo culpabilizaba muchos actos de mi madre que había cometido conmigo, porque yo sentía que ahí había una relación injusta de mi madre conmigo en un momento histórico de mi vida. Y yo le cargaba culpa a mi madre. Pero yo creo que en este camino, algo que me llevó como a empezar a darme cuenta de los nudos, digamos, de las formas patriarcales, que ya después, con el tiempo, las voy a nombrar como una forma patriarcal, ancestral, originaria, me llevó a ser un hilo relacional de las memorias históricas de opresión de las mujeres de mi generación, ¿verdad? Eso quiere decir una memoria, entonces, de violencias ancestrales. Porque yo recuerdo que un sentimiento que tuve fue, pero mi madre nunca leyó esto que yo leí. O mi madre no ha tenido esta otra posibilidad de que yo he tenido una posibilidad de acercarme a otras mujeres que están pensando diferente o sintiendo diferente. Mi mamá nunca pasó un taller de formación política. Mi madre, mi madre, además, dentro de toda la construcción religiosa. Me voy a la memoria de mi abuela. Y mi abuela, mi abuela no hablaba el castellano colonial, una de ellas, mi abuela Maya Quechí. Las dos abuelas mías, la materna y la paterna, no escribían el castellano colonial. Toda su sabiduría era memoria ancestral, ¿sí? Pero claro, fueron mujeres que también vivieron múltiples formas. Y ahí me fui sintiendo, ¿verdad? Entonces estoy sintiendo de que hay formas, empiezo a sentir que hay como dos dimensiones en que opera el sistema patriarcal. Por un lado, lleva mucho tiempo. Ahí es donde empiezo, ¿verdad? A ir trayendo elementos que hoy por hoy van a nombrar, digamos, lo que planteo como patriarcado ancestral originario. Y hay una temporalidad diferenciada de la forma patriarcal ancestral originaria que es diferente de cómo se manifiesta la violencia o el patriarcado colonial que cruzó el otro lado del mar y no llegó en barcos. Es diferente cómo opera su manifestación, su contexto, su temporalidad, sus patrones son diferentes. El patriarcado que nos vino hace 525 años se junta con el que ya estaba establecido acá, ¿sí? A mí podrán decirme, sí, Lorena, pero estás siendo súper incoherente con estar planteando que en los pueblos indígenas existan formas de violencia. Pues yo creo que esta es una reivindicación política, cosmogónica, que las mujeres con autoridad epistémica desde nuestros cuerpos que han vivido las violencias en comunidades con compañeros indígenas, creo que es importante decirla. Porque devela una complejidad que desarmoniza la vida, pero a la vez trae una propuesta que vuelve a tejer y teje desde la emancipación. Bueno, entonces empiezo a sentir cómo estas violencias vienen interconectadas tan ancestralmente. Pues antes de la colonización, antes de que viniera toda la penetración patriarcal de la colonización, pues ya habían disputas territoriales, ya habían disputas de los cuerpos de las mujeres indígenas, ¿sí? Entonces hay otra concepción de la guerra. Aquí no había guerra, aquí había disputas territoriales, ¿sí? Ya viene el militarismo con todo lo que va a implicar el colonialismo, se junta. Antes de que yo conociera el nombramiento del entronque patriarcal, yo a eso lo había nombrado como reconfiguración de patriarcados. Esa era la manera. Cuando yo por primera vez en el año 2010 escucho que ya las aymaras bolivianas feministas comunitarias también habían planteado el entronque patriarcal, entonces yo tomo esto que ellas habían acuñado, ¿verdad? Y de igual manera les compartimos por qué no llamábamos patriarcado prehispánico. En ese momento ellas hacían una interpretación de patriarcado prehispánico, a las formas de subyugación, digamos, o a las formas, digamos, de opresión de mujeres indígenas antes de la colonia. Entonces planteamos por qué es patriarcado ancestral originario y de allí que cuando se juntan estas formas patriarcales, de manifestación patriarcal, se vuelve complejo. La cuna perfecta del colonialismo va a ser la cuna perfecta para que nazca el racismo. El capitalismo y todo lo que viene hasta la globalización y el neoliberalismo que hoy vivimos, ¿verdad? Entonces, por eso es complejo. Hoy por hoy, ¿verdad? Esa sospecha cosmogónica del por qué me llevó a sentir, ah, claro, aquí hay un cuerpo de mujer indígena histórico y estructuralmente racializado, doblemente pactado, doblemente expropiado. Aquí operan formas patriarcales complejas y jodidas sobre este cuerpo. Por eso soy la empobrecida, por eso no he tenido acceso a la educación del castellano colonial, por eso donde vivo, por eso empiezo a darme respuestas. Eso es lo que hoy me convoca. No hay una respuesta construida, totalizada de un feminismo comunitario en Guatemala. Son elementos o dimensiones de análisis, de interpretación de realidad que trae a dialogar. Sincertanita Son elementos o dimensiones de adv cosia.